Lentamente descubierto ya no soy igual Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más En mi mente viendo los videos del ayer Repito tanto esa imagen cuando me entregué Lo recuerdo bien Es tan duro cuando la pasión por Dios se va La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal Te da lo mismo arrodillarte si honora Y poco a poco te derrumbas ni siquiera cuenta te das Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se adueña del hablar Cuando el primer amor se va Ya no vale fingir y tampoco actuar Lo primero es en el último lugar Te domina la insensibilidad Aunque al fondo entiendes que estás mal Y debes despertar Lentamente descubierto ya no soy igual En lo que hago me he vuelto un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname Es tan duro cuando ya no hay deseos Cuando el primer amor se va Todo se hace por cumplir pero no es real Y ser cristiano se hace fácil Claro la cruz no pesa ya Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Cuando el primer amor se va No se puede esconder la realidad El vacío se adueña del hablar Cuando el primer amor se va